...desafío de guerreros, 5 kilómetros como nunca antes los habían vivido. Este es un verdadero reto, se llevará a cabo en Guatavita. Son 12 obstáculos en medio de la naturaleza, con bosques, pantanos, montañas, riachuelos y sobre todo hermosos paisajes. Los obstáculos son una mezcla de paisaje existente, pero también otros que son construidos. Probarán la fuerza, resistencia y poder mental de los participantes. No es tu zona de confort, es el desafío de tu vida. Si te le mides, pues aún tienes posibilidad. Recuerda que puede ser participación individual o en grupo mínimo 5 participantes. Buenísimo, pero le cuento que es... No, aparte, aquí están los participantes, me cuento un poco más el representante. Son 5 kilómetros con 12 obstáculos artificiales sumados a los obstáculos naturales. Va a ser una pista espectacular. Como cada desafío es una nueva pista, obstáculos nuevos y todo es sorpresivo porque la gente no sabe con qué se va a encontrar. Los obstáculos son estilo militar y se van a encontrar con muchas novedades. Obviamente esta es la edición número 17 del desafío, contando las 13 que hemos hecho en Colombia y tres más en México. Esta va a ser la número 17 y la número 14 en el país. En el momento tenemos 4 mil participantes y vamos a estar cerca de 5 mil o superando un poco los 5 mil participantes entre los dos días. Bueno, se necesita entonces destreza, se necesita agilidad, resistencia, amor a la aventura. Todo eso se requiere, ¿no? Y el reto para las mamás, para la esposa, que tienen que lavar luego la ropa, Dios mío. Pero no, chéverísimo, para que la den, recuerden que el plazo ahora está hasta el 23 de mayo para que se puedan inscribir todos, no vayan a dejar hasta el día de la carrera porque ese día no habrá inscripciones que antes se hacían.